Tenemos dos cosas más antes de terminar, así que en primer lugar me gustaría invitar a mis colegas y asociados sobre el agua. Venga, por favor, acérquense a la mesa. El objetivo de este próximo panel, esta última mesa, es la de proporcionarle a todos una retroalimentación. Parte del mensaje que hemos escuchado, nos gustaría que se lo llevasen a casa, dentro del sistema de la ONU, para que ustedes sepan de lo que hemos estado hablando. Así que en primer lugar, antes de seguir, Pilar, voy a pedirle a Pilar que les hable un poquito sobre las comunicaciones. Hemos hablado de que al principio de las conferencias hablábamos de que no estábamos solos, que había más gente viéndonos y que hemos estado trabajando duro para asegurarnos de que ustedes pudiesen ser vistos a la hora de unirse a este lugar. Pilar, la flor es tuya. Perdón, más allá de este lugar. Así que Pilar, le cedo la palabra. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? No. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias muy rápidamente, de qué manera que estén al tanto de lo que hemos estado haciendo para comunicar, para pasar la comunicación sobre esta conferencia. Como ya han sido advertidos, hemos tenido, tenemos una página de la conferencia, hemos estado subiendo material, tanto en español como en inglés. Desde los perfiles de los participantes, la conferencia, hemos subido todos los resúmenes y dentro de poco veremos los casos completos y luego se verá un enlace en la página web. Y voy a subir el vínculo esta tarde y tendremos acceso a todo el material que hemos producido estos días y resúmenes, así como los resúmenes de la conferencia, los resúmenes diarios. Hemos subido algunas entrevistas que hemos llevado a cabo con ustedes antes de la conferencia y entrevistas que se hicieron con vídeo, como por ejemplo, los representantes de Toto, en Japón, los representantes de UNIDO, Greenpeace, Banco Mundial, o relativas a diferentes formas de generación de energía en base al agua. Así como saben, la conferencia se retransmitió a través de la web y espero que se pueda ver completamente mañana. Hemos también enviado mensajes a través de las cuatro y media hemos tenido cuatrocientas cincuenta referencias aproximadamente sobre la conferencia en Twitter. Y también el hashtag. En unas cincuenta y ocho cuentas, lo siento. Y espero que el tweeting fuese sobre la comunicación e interacción. Es un sistema distinto, un formato distinto de comunicación y tenemos una organización muy distinta contribuyendo a la conferencia como Green Cross International, WAP, ECODES, etc. Y también hemos tenido aquí en la sala de conferencias participantes distintos que están enviando tweets a medida que la conferencia tiene lugar. Así que como están ustedes al tanto, cada día se saca un comunicado sobre la conferencia. Los mensajes principales, digamos, para que se puedan distribuir, para que puedan llegar a ustedes, los podemos distribuir en papel, pero también los pueden bajar de la web. Mañana se incluirá el último asunto que sale de la conferencia. Nuestras presentaciones se van a subir a la página web y ya tenemos algunas visitas a las presentaciones. Diría que las más vistas han sido las de Unido y la introducción al caso de negocios por parte del Banco Mundial. Todo esto estará disponible en el canal SlideShare. Respecto a los medios de comunicación, hay tanto nacional como internacional haciendo informes sobre esta conferencia, o que están haciendo informes sobre esta conferencia. Creo que es muy importante porque esto creo que ha traído muchas visitas a la página web en la que se está retransmitiendo esto. Y también hay un blog que esperamos que permanezca activo más allá de la conferencia en lo tocante a asuntos de energía y agua. Y ya que nos gustaría seguir discutiendo sobre esto y contribuyendo sobre este tema. Voy a dar las gracias a Benjamín, a Maite, que está al tanto del blog, Carlos Mario, que está informando sobre todo. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias, Carlos Mario. Gracias, Maite. Gracias a Mónica, que está también ahí, que nos está ayudando. Y a José. Y también me gustaría dar las gracias también. Gracias a los intérpretes que han estado allí y han sido muy útiles. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Adil, ¿qué es lo que se lleva a casa? Tenemos una presentación. Esta sería mi última, esa es ya mi última presentación, lo prometo. Bueno, debería decir que... Perdón, dejarme encontrar esta sesión. No, 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 no. No, 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 no. He was here. ¿Puedo ir a presentar? ¿Puedo ir a presentar? Voy a intentar hacer un resumen, aunque Josefina ella misma lo ha hecho muy bien cada uno de los días. Voy a utilizar sus palabras que han sido de muchísima ayuda. He identificado algunos puntos en cuatro áreas que creo que hay que mirar y creo que son esencialmente las que vamos a ver. Las historias de éxito de asociaciones entre el sector público y privado. Me gustaría, se dan el caso más en países ya desarrollados, más que en los países en vías de desarrollo. Aunque hay algunas más que han surgido hoy en los países en vías de desarrollo, creo que ya saben de cuáles hablamos. También había unos casos de estudio que también se plantean desde el sector privado que han sido objeto de estudio y de exposición aquí. Y también en los que hemos observado la comunidad científica y el sector privado trabajando juntos, así como la comunidad internacional también tiene algunas asociaciones interesantes. Así que podemos ver cómo las podemos aumentar o mejorar. También es la aplicación de la tecnología, el segundo punto, la aplicación de la tecnología, investigación e innovación. Algunos de los ejemplos es cómo podemos mejorar el comportamiento del consumidor. Había un par bastante significativo y interesantes que venían, procedían de Singapur. ¿Cuáles son las tecnologías? Algunas. No quiero hacer ninguna de menos de nuevo, pero voy a... La idea es que hay unas cuantas innovaciones que vienen a través de la mejora o bien a través de nuevas tecnologías que aparecen. Y también hay un análisis e investigación subyacente que no es que lo describiésemos tanto, no describiésemos tanto la complejidad del modelo, sino más bien lo que se necesita hacer. Es decir, hay que reconocer que existe una necesidad cuáles son, por ejemplo, de analizar cuáles son las mejores tecnologías de refrigeración. El tercer punto es la obtención de sostenibilidad a través del nexus de energía y agua. Hay una gran necesidad de identificar asuntos que tienen que investigarse un poquito más. Y esto lo vinculo con la presentación que he realizado y con la necesidad de investigación. Y había una fragmentación muy interesante entre los sectores en el de energía y en el del agua, donde ambos se podrían vincular también, ya sea de manera geográfica o como los gobiernos tratan con ellos. Entonces, es un poco sorprendente, la verdad, que el sector de la energía trabajase consigo mismo normalmente, trabajase de manera separada al sector del agua, más bien. También vemos que esto conduce a veces a la creación de trabajos a la hora de hacer negocios, digamos. También se ha mencionado unas cuantas veces que había nuevas opciones, por ejemplo, fracking y los biocombustibles se han discutido aquí. Pero todavía es una pregunta que queda ahí pendiente por contestar, si están restringidos todavía por el uso del agua, digamos. Por ejemplo, el uso del fracking, si utiliza agua reciclada o no. Hay una clara necesidad de revisar el potencial. Todavía queda por descubrir. Y tenemos que mejorar los ejemplos o dar un paso más a aquellos ejemplos pilotos, aquellos ejemplos que hemos visto. Y lo último, que es a lo que llegamos, en lo que vinculamos al entorno, al medio ambiente, digamos, es crear mecanismos que permitan incentivos que den lugar a financiación. Hay varias áreas donde hay escasez de agua. Entonces, esto, como por ejemplo, en Sudáfrica, y cómo se puede gestionar esto. Así que es un punto importante. La escasez de agua se puede llevar a un extremo y a lo mejor pueden causar desastres o pueden surgir desastres si se llevan a un extremo, por ejemplo, como... Pero a veces hay opciones buenas, como Toto aprovechó la desgraciada ocasión del tsunami de Fukushima para aprovecharlo y hacer una buena experiencia de esto. Así creo que también las políticas, cómo se pueden vincular a esto. También es interesante las carencias que se identifican, incentivos que vinculen todo, que no existen sistemas de soporte de decisiones que sean integradas, digamos. Y a lo mejor crear asociaciones sin la financiación pública, sino más bien un capital privado procedente de empresas. La capacidad es lo último, la capacidad de creación, es el mensaje, creo yo. Porque la asunción, en parte, está relacionada con lo que he dicho al principio, que la mayoría de los casos de estudio de los países desarrollados es que la asunción, es que la capacidad... ...es que la capacidad... ...en supuesto... ...que tomemos un mensaje principal, que tenemos que crear un entorno estable. Como ya he dicho, no estoy intentando resumir la conferencia, pero voy a pasar la palabra a Pilar. No espero que hagan ninguna presentación tan larga entre todos. Le he dado un poquito más de tiempo a él, porque lo está organizando. Así que voy a acercarme por aquí y les voy a preguntar una cosa solamente relativa a su trabajo. Gracias. No voy a hablar tanto, no voy a decir nada sobre este resumen perfecto que acaban de hacer. Voy a hablar sobre el último punto, la capacidad de desarrollo. Es una buena cuestión sobre el desarrollo. Hemos estado hablando sobre la cuestión de asociación y de asociarse. Así que deberíamos tomar este ejemplo de la energía para todos, que ya he invitado a todo el mundo para que asista al seminario de Estocolmo. Pero, por supuesto, todo el mundo está invitado. Ya hemos visto que las alianzas son buenas para aprender. Y me gustaría, estoy encantado de iniciar esta alianza de aprendizaje. Y si alguien más está interesado en los mejores desarrollos entre agua y energía, pueden, por favor, sientarse libres de participar. Muchas gracias, Josefina, y gracias por esta excelente reunión. Buenas tardes a todo el mundo. Yo hablo en español porque tenemos... Y soy el único español en la mesa, ya que estamos aquí. Permítanme. Bueno, yo creo que de cara al Día Mundial del Agua, en ese camino que hay que seguir este año hablando de agua y energía, es muy importante que tengamos presente que para fijar los objetivos de desarrollo sostenible, esto no es una cuestión pequeña. Es muy importante porque va a orientar la acción a nivel global de muchos actores. Queremos establecer alianzas, entonces debe ponerse una dirección bien orientada. Creo que lo más importante desde un punto de vista global es que tengamos en cuenta que hay dos graves problemas relacionados con el agua y energía. Primero, que hay una ingente cantidad de personas que no son consumidores de buena agua ni de energía eléctrica. Entonces, debe ser una prioridad que debe estar por encima del otro problema que existe, es que el mundo desarrollado ve que tiene problemas para abastecimiento de agua y para abastecimiento de energía y que es dependiente del mundo en desarrollo. Esta idea debe establecerse alianza, porque lo importante es que todos los actores trabajen para que todos salgamos ganando. Gracias a todos, Josefina, por esta oportunidad. Para mí, el principal mensaje que me llevo de aquí es que tenemos que confirmar con la participación de colegas clave del sector de la energía que esto es un asunto muy complejo. Así que algunas tienen muy buen entendimiento sobre esto y están empezando, algunos están empezando a estudiar el tema, pero, por ejemplo, como ha demostrado el caso de Estados Unidos, esto es un largo proceso. De momento, estamos dando los primeros pasos y es una apuesta a la que tenemos que apostar que a lo mejor tiene más resultados de unos 20 años desde ahora. Así que en los últimos años hemos llevado a cabo diálogos sobre el tema, discutiendo muchas de las generalidades y ahora estamos entrando más en detalle en cómo hacer algo, cómo podemos dar pasos para hacer esto. En algunos países es muy difícil hacer esto. Así que estamos moviéndonos o avanzando en la dirección correcta, aunque todavía necesitamos aprender mucho e iniciar o llevar a cabo más discusiones e implementar estos principios incluyendo las cuestiones económicas también. Gracias por invitarnos a este evento. Y normalmente este evento se organiza con las agencias de la ONU y se invita también a los países que... Por ejemplo, se organiza también con Bangkok. Y lo que hemos aprendido aquí, especialmente en las alianzas, especialmente en lo tocante a energía y agua, es que existe una sinergia entre estas dos. Una sinergia que podemos discutir. Y yo desde mi punto de vista creo que estoy andando en el tema de la sección de seguridad de la energía y los recursos de agua. Hay que combinar estas dos juntas y observarlas de una manera comprensiva, amplia, para ver cómo puede resultar. Y estamos tratando de trabajar con un buen número de países para llevar a cabo e implementar este enfoque de Nexus. Sí, el Nexus es complejo. Así que hay que intentar no complicarlo más todavía, o al menos no más de lo necesario. Estoy muy a favor de los marcos globales, pero no deberíamos intentar resolver los problemas locales a nivel mundial. Hay que encontrar el nivel adecuado de intervención. Hay los principios más adecuados en la gestión del agua y de la energía. Hay que intentar unirse a los socios al nivel más adecuado y más bajo a la vez. Y bien, creo que tendríamos que asegurarnos y garantizar que haya un buen equilibrio entre lo rural y lo urbano. Estoy de acuerdo con lo que hemos dicho antes. Y creo que esto significa que el desarrollo de capacidades a nivel local es absolutamente necesario, así como la propia tecnología para los pobres. Y en el desarrollo de políticas tiene que haber también un desarrollo de los propios recursos. Gracias, dame una sola idea, por favor. Bien, he venido del PNUD. Y la sesión de ayer tuve que irme, pero hay dos aspectos principales que quiero recordar de esta conferencia. Hemos visto también que la presencia de muchas personas del sector energético hay un gran potencial para el establecimiento de alianzas con estas personas. Y tenemos que asegurarnos de que desarrollamos un idioma común, sobre todo ahora que hemos tratado temas como co-beneficios, como evaluación de riesgos, etcétera. Tenemos que asegurarnos de que los dos sectores decimos lo mismo, queremos decir lo mismo cuando empleamos esas palabras. Para garantizar que vamos en la misma dirección juntos, tenemos que tener un hilo común, que es el de la dimensión de la sostenibilidad que tenemos que incluir en el diálogo del nexo. Gracias, gracias, Josefina. Creo que me voy a llevar a casa. Bueno, he oído varias palabras recurrentes, clave, pero sobre todo tres palabras clave que me dan idea de que hay otras, una cuarta, pero la primera sería la de la complejidad, que es un hecho. En el entorno que estamos tratando, las otras tres son colaboración, lo cual significa establecimiento de alianzas, colaboración entre dos dimensiones o campos diferentes y dos formas de pensar diferentes y dos maneras de enfocar dos problemas distintos. La otra palabra clave es coordinación, porque también hablamos de una posible integración o sinergias que son mucho más importantes que simplemente discutir o debatir entre distintos dominios o sectores, si lo preferís. Creo que es la forma más concreta de proceder, es decir, yendo paso a paso e intentando coordinar desde distintos ámbitos. Ya está, no digo más. Bueno, estaba esperando alguna más. Alguna palabra más. Bien, creo que voy a reformular lo que dije al comienzo de la sesión esta mañana de una manera un poquito diferente. Estamos todos en el mismo planeta juntos. Nuestro futuro está totalmente ligado a un desarrollo sostenible. El agua y la energía son simplemente dos de las cuestiones fundamentales para la vida, lo cual significa que no podemos sobrevivir en el planeta sin ellas. De modo que las interconexiones y la interconectividad a nivel mundial son muy importantes. Tenemos que encontrar formas de cambiar nuestro modo de pensar desde la identificación de problemas a trabajar en las soluciones, encontrar formas de trabajar juntos para superar los problemas. Y creo que no se pueda hacer poniendo la etiqueta simplemente de alianzas o de nexos. Tiene que haber buenas y malas ideas. Y yo creo firmemente en que tenemos que creer en los especialistas y tenemos que desarrollar las capacidades de las personas que sean las mejores, las más idóneas, las más expertas en cada cosa. No un experto de todo, sino un experto para cada cosa. Hay que reforzar la fuerza de los expertos y hay que crear capacidades para que todas las personas puedan hablar sabiendo lo que dicen. Esto es muy importante, pero es muy difícil de conseguir. Bien, muchas gracias a todos vosotros por haber colaborado tanto hoy. Con ayuda de Maite Aldaya he revisado el documento de las lecciones aprendidas, pero no os voy a aburrir con ello. Yo creo que ya hemos tenido suficiente información. Así que las enviaré, enviaré este documento a todos vosotros. Y vamos a terminar con una nota un poquito más ligera con respecto a la información que nos habéis proporcionado. Esto es lo que ha sucedido en la conferencia. Y me gustan vuestras presentaciones iniciales, Diego, lo que has hablado, lo que has comentado. Y pensamos que habría sorpresas. ¿Les ha gustado la traducción, la interpretación también? Y les ha gustado la idea de tener también pausas largas para poder hablar. Y con relación a lo que tenemos que hacer mejor, menos presentaciones. Lo estabais diciendo vosotros, no yo. Así que tenemos que tener más interacción, menos presentaciones, perspectivas un poquito más cortas y mejorar la interacción con los medios sociales. Así que podemos introducir también las preguntas de los medios sociales. Y es verdad que ha habido cierta repetición. Hemos hablado de distintas perspectivas, pero sobre tecnología, mejora de la gestión, de la gobernanza de gobiernos. Hemos repetido algunas cuestiones. Algunas personas me han dicho que no ha habido suficientes gobiernos. Entonces, me decían que no había suficientes representantes gubernamentales. Si lo comprendo, lo he comprendido bien. Teníamos Estados Unidos, de los Países Bajos, de España, de Marruecos. Pero las personas han mencionado que ha habido muchas relaciones. Por ejemplo, hemos visto que se han organizado... 12 alianzas, 8 o 9. Algunas personas solo han organizado una. En el inicio, quiero decir, y también ha habido pequeños debates para tratar cuestiones normativas. Tú has hablado de esto. Y queríais más conferencias de este... al siguiente evento paralelo que va a tener lugar aquí. Y hemos escuchado que tenemos este caso tan interesante de las Islas Canarias. y vamos a ver cómo España está invirtiendo más en producción inversa de hidroelectricidad. Y vamos a escuchar algo sobre las necesidades de más energía solar para bombear. Si queréis quedaros, seréis bienvenidos. Y si no queréis, os agradecería que abandonáis la sala. Gracias. 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 Gracias.